Banda, ya lo tenemos aquí, chequen nomás, Another Wing by DJ Khaled, vamos a ver que tal está La bolsa está chida, la bolsa está bonita ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Muy buen día tengan todos, bienvenidos a otro nuevo video, otro nuevo vlogcito en el canal Ya se la saben, digo, voy a hacer como quiera la aclaración, recuerden que cuando vean en el título la palabra vlog Significa que son este tipo de videos donde platicamos, o les muestro cosas de mi vida, cosas que hago, viajes Si tú estás buscando algún video específico de algún proyecto de coche, tiene que decir arriba el nombre del proyecto y la modificación Entonces si te gustan los vlogs, bienvenido y si te gustan los vlogs, te agradece mucho que le des una vez un like a este video Bueno carnales, si se acuerdan ustedes en el último vlog que hicimos que fue el viaje de Los Ángeles Les comenté, les estaba platicando que tenía el interés, tenía las ganas de comprar un iPad Y al final de cuentas decidí no comprarla, decidí no comprarla en Los Ángeles Bueno, pues les voy a platicar una historia muy muy chistosa carnales Entonces el día de ayer andaba con mi mamá, fuimos al Costco, fuimos a comprar algunas cosas para la casa que me hacían falta Y también algunas otras cosas para la panadería Y andábamos por ahí por el área electrónica, siempre me gusta darme una vuelta en ese pasillo a ver que me encuentro Siempre ando caminando a ver que puedo encontrarme, que me llame la atención Y justamente pasamos por la zona donde está todo lo de Apple Y dije mi mamá déjame checar a ver que onda para ver si está el iPad a lo mejor, etc. Y me di cuenta que estaba el iPad de 12.9 pulgadas en oferta La verdad es que estaba en una muy buena oferta Pero era la versión de 128 GB Y dos cosas Uno, no quiero un iPad de 12.9 pulgadas porque no me serviría para lo que la quiero ocupar No tendría esa portabilidad que yo necesito Aunque sí, la pantalla es hermosa Pero yo la quiero de 11 pulgadas Dos, el almacenamiento era de 128 GB Y yo quiero una con 256 de almacenamiento Entonces, pues al final dije No, pues no, nada más di la vuelta para ver que había y todo Pues decidí no comprarla, obviamente porque no es lo que yo estaba buscando Ahora, ya cuando nos íbamos de mi semana Ah mira, eso está en oferta Y ya chequé y dice Ese como que es un lápiz Y ya vi que era el Apple Pencil de segunda generación En resumen, tenía 500 pesos de promoción Y estuve checando en Apple Estuve checando en Amazon Estuve checando en varios lados Y dije, uy, si es una muy buena oferta O sea, si está Si es un descuento que regularmente no ponen Entonces, carnales Así es como al final de cuentas Compré el Apple Pencil Así es Compré el Apple Pencil Y después de que salí de comprar lo del Costco Dije, ok Ya tengo el Apple Pencil Creo que tengo que comprar un iPad Si no, no lo voy a poder ocupar Y así es como Esta Apple Pencil me llevó a comprar un iPad La compré el día de ayer, carnales La compré en Amazon Y les voy a explicar en este momento Por qué fue que no la compré en Estados Unidos O por qué fue que no decidí comprar en Estados Unidos Antes, cuando nuestra moneda valía un poco más Y no estaba tan caro el dólar para nosotros Sí convenía ir a comprar a Estados Unidos ciertas cosas La verdad es que en esos últimos viajes que he hecho Me he dado cuenta de que no O sea, ya incluso hay cosas que te salen más barato Comprarlas acá en México Y les voy a explicar por qué El iPad Pro que yo quería comprar en Los Ángeles Era la 2021 La versión con el procesador M1 Y era la de 11 pulgadas Y con 256 GB de almacenamiento Esa iPad, si no me equivoco Creo que estaba en 899 dólares Creo que sí, 899 Pero a eso tienen que sumar las taxas Entonces, ya sumando de las taxas y todo Y al precio de México Restándole el IVA Porque en mi caso yo facturo Y lo puedo deducir de impuestos Entonces, es IVA que como quiera tendría que pagar Si le resto el IVA y todo Me sale más barato comprarla en México Que ir a comprarla en Estados Unidos Entonces, por eso decidí no comprarla ya, carnales Y por eso decidí mejor comprarla acá Y aparte de todo esto La compré en Amazon, carnales Y había 12 meses de intereses Entonces, me convino A mí en lo personal Mucho más comprarla acá en México Que comprarla en Estados Unidos Aparte de que qué tal sea lo mejor Cruzando, aduana y todo Me iban a decir como que Eh, güey, tienes que pagar La importación, etcétera Porque sí excede la franquicia Aunque se puede tomar como artículo personal Sí y no Depende mucho de la persona Que te toque en ese momento Ya saben que la persona que está ahí Puede inventar sus propias leyes en ese momento Y hace lo que quiere Entonces, esa es la historia Compré un iPad Pro También compré el Magic Keyboard Entonces, bueno Les cuento todo esto Porque acaba de llegar mi iPad, carnales Obviamente está llegando a la panadería Porque yo allá pido mis paquetes Ya que a veces no estoy en la casa A veces tengo que salir a hacer cosas Y así no tengo que estar esperando A que llegue el paquete O que no me hayan encontrado Por eso mis paquetes Siempre los pido que lleguen ahí Y vamos a ir ahorita Por la nueva iPad Que ya llegó Sé que muchos me van a decir Al falta, pero acaba de salir el iPad Air ¿Por qué no te la compraste? Tiene mismo procesador, etcétera En realidad el iPad Air Cuando salió Fue la que me despertó La chispa de querer un iPad Y cuando me puse a ver Las diferencias entre el iPad Air De última generación Quinta generación Y el iPad Pro 2021 Me di cuenta que está Al menos para mí Mejor el iPad Pro Tiene una mejor pantalla De 120 Hz Comparada con la de 60 Hz Del iPad Air Si bien no tiene la tecnología De la de 12.9 pulgadas Pero la pantalla es mejor Tiene mejor sonido Tiene un puerto Thunderbolt El diseño Se me hace más bonito la verdad Tienes otra cámara trasera Tienes sensor LiDAR O sea, bueno Tiene varias cosas Que están muy interesantes Para mí Está mejor Para el uso que yo le voy a dar El iPad Pro Que el iPad Air Pero bueno No vamos a seguir hablando de eso Más tarde igual les comento Algunas cosas Ahorita por lo pronto Vamos por nuestra iPad Que ya llegó Y ya quiero verla Ya estoy muy emocionado La estuve probando La verdad En Los Ángeles La estuve probando Ahí en la Apple Store Y dije Hoy sí necesito esta madre O sea La experiencia de usar El Magic Keyboard De usar el Apple Pencil Y el iPad Y todo No me mueven Es muy buena Bueno Vamos por ella Y ahorita nos vemos Chequen nada más Lo bonito que se ve En el S2000 Y miren el Type A Recién lavadito No maman Se ven hermosos Y pues Vámonos De una vez Ya llegamos a la panadería Banda Ahora sí vamos a ver Bueno En realidad no lo voy a abrir aquí Nada más voy a pasar a recogerlo Y yo creo que lo mejor Va a ser que ahorita aquí Estemos en la casa Hacer el unboxing Y todo Entonces pues Vamos por nuestras cajas Vean nada más La belleza que traemos Aquí al lado Banda Y ahí viene el iPad Y abajo viene El Magic Keyboard Ahí viene Lo pedí de este color La verdad me gustó un chingo Me gusta como se ve El Magic Keyboard en blanco Entonces Vámonos a la casa Porque yo lo quiero abrir Banda Ya andamos acá en la casa Vamos a prender las luces Y llegó el momento De hacer este unboxing ¿Qué opinas Cirilita? Eso Bueno carnales Pues aquí tenemos todo Tenemos el Magic Keyboard Tenemos también el iPad Pro De 256 GB En su versión Wi-Fi Y tenemos acá también El Apple Pencil De segunda generación Que fue el que empezó Todo el de Genere Bueno la neta Es algo que ya tenía pensado Comprar Pero bueno Vamos a empezar Supongo que con el iPad Vamos a abrirla De este lado Uy es que Abrir un producto de Apple No sé O sea ustedes saben Mi antecedente Y creo que muchos Se imaginan Lo que yo siento Cada vez que abro Un nuevo producto de Apple Y este iPad La adquirí Uno de los motivos principales Es porque Quiero vender mi laptop Ya tengo pensado venderla Tengo una MacBook Pro Retina De 16 pulgadas Y la quiero vender Entonces No tengo pensado Comprar otra laptop pronto Y me gustaría Esta iPad Estarla ocupando Para la mayoría de las cosas Para las que ocupo Mi laptop actualmente Bueno Vamos a sacarla Y es que es muy bonita Y aquí que tenemos Bueno pues tenemos Nada más y nada menos Que Manual Garantías Stickers Tenemos un cargador De carga rápida Y tenemos también El cable para cargar Lo que tenemos aquí En la caja Y pues aquí está el iPad Vamos a abrirla Y pues Miren nada más Carnales Aquí lo tenemos Vamos a encenderla En lo que enciende Vamos a empezar A ver las demás cosas Voy a seguir Con el Magic Keyboard La verdad es que Nada barato Se me hace un producto Muy muy caro Pero Después de probarlo Te das cuenta Lo esencial que es Si hay otras alternativas La verdad Si hay otras alternativas Por ejemplo Hay una de Logitech Que me pareció muy bueno Pero El cómo luce esto Y estuve probando El trackpad Cómo funciona Y los materiales Todo me gustó La verdad me gustó mucho Y creo que hace Un muy buen juego Con el iPad Por eso fue que Decidí comprar Este Magic Keyboard Vamos a sacarlo Que creo que es Casi O si no es Un poco más pesado Que la misma iPad O sea Si es más pesado Creo que por unos Cuantos gramos Es más pesado Que el iPad Y bueno Vamos a abrirlo Ahí está Y vamos a quitar Esto Que pues aquí Nos trae Lo mismo Manual Sticker Todo eso Que no necesitamos En este momento Y pues aquí tenemos Vean nada más El Apple Magic Keyboard Está muy bonito La neta me gustó La sensación De las teclas Me gusta bastante Cómo se siente El trackpad Aunque es pequeño Creo que funciona muy bien Te puede desplezar muy bien En el iPad Y los materiales Me encantó O sea Si me gustó mucho Me gusta eso De que esté súper O sea Rígido Y que lo puedas poner así Y puedas poner aquí El iPad Y la posición en la que queda Me encanta Y por último Carnales Por último Y no menos importante Porque fue con lo que empecé El Apple Pencil Segunda generación Igual Vamos a abrirlo Diseñado por Apple En California Con todos los productos No sé si vendrán stickers Aquí Tengo curiosidad A lo mejor vienen stickers Más pequeñitos Tal vez ¿Qué pasó Apple? ¿Qué pasó ahí? No incluye stickers ¿Cómo que no tenemos stickers? Yo quería stickers Y supiera la cantidad De stickers de Apple Que debe tener Y creo que nada más Una vez he usado uno Y acá tenemos El Apple Pencil Que está bonito Yo pensaba Cuando salió el Apple Pencil Pensaba que era una herramienta Exclusiva para diseñadores Para creativos Para gente que dibuja Para gente que ocupaba Tal cual dibujar en una tablet Pero después de ocupar un iPad Con el Apple Pencil Me di cuenta Lo indispensable que es esta herramienta No nada más para la gente Que dibuja O que diseña en el iPad Sino para cualquier persona Incluso lo cómodo que es Escribir O sea tal cual Si quieres hacer notas escritas Es mucho más cómodo Escribir con esto Que teclear en la misma iPad Y pues lo encontramos Con 500 pesos de descuento Entonces Pues está chido Ahora bueno Vamos con el iPad Que ya nos está pidiendo Que configuremos esto ¿Qué dice aquí? En Pue En Pue En Pue En Pue Algo así Bueno Vamos a poner en español Me encanta ese tamaño La neta O sea me gusta mucho Ese tamaño de iPad Les digo que estaba en oferta El de 12.9 Pero la neta Yo quería justamente ese tamaño Porque se presta muy bien Para ocuparlo En forma vertical Horizontal Así con las puras manos Para poder leer O algo así Independientemente Del Magic Keyboard Creo que el tamaño Para mí es perfecto Acerca a tu iPhone O iPad actual Esta idea para iniciar sesión Y configurar Ok bueno ¿Dónde está mi iPhone? Ok ya lo vi Dónde está Configurar tu iPad nuevo Continuar Y nos pide Ahí está Y autenticamos Ingresa el código De tu iPhone Y está configurando el iPad Activar tu iPad Podría tardar unos minutos Mueve lentamente tu cabeza Para cerrar el círculo Aceptar ¿Quién lee los términos? Y después ¡Ah! ¡Me están espiando! Pero nunca nos detenemos A leer los términos y condiciones El diseño me gusta mucho O sea Es un iPad que Aparte de la funcionalidad Y todo Obviamente un procesador Súper potente El M1 Es un muy buen procesador Me gusta El diseño Es muy bonito Y listo Te damos la bienvenida A tu iPad Muy 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 bonita Es que me encanta Como se ve esta pantalla Y ahora vamos a probar Ponerla En el Magic Keyboard Que va De esta forma Así Listo Y ya estará Si ya miren Automáticamente Ya está No sé si alcancen A ver el cursor Como se mueve Pero Ya está listo Y vamos a conectar También nuestro Apple Pencil Que va de esta forma Aquí arriba Con eso ya se Linkea Usa tu lápiz digital Para que todo lo que escribas A mano dentro de un área de text Se convierta en tipografía Inténtelo en el siguiente recuadro Al Fal Ta 90 Ahí está Y bueno Ya está Configurado Banda Ya está listo Ahora Vamos a instalar Aplicación De las aplicaciones Que voy a estar ocupando Que Aquí viene otra parte Dolorosa Porque hay que comprar aplicaciones Necesito comprar algunas apps Estoy instalando unas aplicaciones Banda Y ahorita estaba instalando Netflix Y me metí Y rápido puse Dread to survive Y no manchen Con la calidad de esta pantalla O sea No manchen con lo increíble Que se ve Ahora también justamente Estaba instalando el app De Formula 1 TV Y estaba checando Algunas videos de la pretemporada De la sesión de pretemporada Y madre Eso se ve increíble Déjenme le termine de instalar las cosas Le voy a echar un ojo Y voy a ver que pedo A ver como me adapto Y en un rato más les cuento A ver que tal me fue En este primer día Carnales Regresamos al video Han pasado ya Dos días Desde que compré el agua Desde que me llegó el iPad No quería acabar el video En ese momento Porque quería probarla Quería estar probando estos días Para darles un poco De mi veredicto Acerca de que me ha aparecido En estos días Por cierto Justamente el día de hoy Salió Bueno ya se puede comprar El iPad Air De quinta generación Estuvo como en preventa Y hoy ya salió oficialmente A la venta Y la neta que después de verlo Y todo No me arrepiento en absoluto De haber comprado El iPad Pro Creo que ese era Se adaptaba más Para lo que yo estaba buscando Y no manches Manete me ha sorprendido mucho La calidad de herramienta De trabajo que es O sea Yo no tenía un iPad Si he tenido varias iPads Pero la última que tuve Fue un iPad Mini Y era porque No pues ya paré Que una pantalla tan grande Etcétera Y lo otro nada más La ocupaba como para Incluso para streamear También la ocupaba Pero la experiencia Y el poder que tiene Esta iPad Neta es impresionante O sea Ya se puede trabajar Ahora si en ella Porque antes si era Como de que Ah pues es que si Jala chido y siempre O sea siempre ha sido De que pues la nueva Pues más rápida Y con más poder Etcétera y todo Pero esta yo ya la puedo Considerar ahora si Una herramienta de trabajo Sólida O sea con la que yo puedo decir O puedo dejar de depender De una computadora O de una laptop Para al menos que Esta sea mi computadora De viaje O sea neta Creo que en este momento Lo puedo decir Sin ningún problema Y bueno déjenme les muestro Perdón si la pantalla Está un poco sucia Como ven aquí abajo Está mi Mac La tengo aquí como que Por cualquier cosa Pero sinceramente No la he ocupado Y perdón el tiradero Que ven aquí Estaba tomando fotos Algunas cosas que voy a vender Pero miren Hasta ahorita Así va carnales Así va el iPad Ya instalé como pueden ver Un montón de aplicaciones Mucho entretenimiento Por ejemplo Formula 1 Disney Plus Netflix También se le llama Amazon Prime Video Twitch Hice un stream en Twitch Y creo que si le falta Bastante bastante La aplicación de Twitch Le falta No sé como para Extenderle más potencial Deberían de hacer Una aplicación específica Para iPad Ya que esta cámara El efecto que tiene Como el que te puede Trackear y te puede seguir Creo que puede ser muy buena Para Twitch Para hacer IRL Pero si con la de Twitch He tenido muchos problemas También este Instale aplicaciones De edición Como Luma Fusion Que es como la De las mejor citas Para poder hacer Edición de video Y también Este Affinity Photo Que es como Un Photoshop Más o menos De hecho justamente Ahorita acabo de terminar De editar El thumbnail Del video O del próximo video Que voy a subir Y es justamente El thumbnail Del video de Los Ángeles Carnales Miren nada más No me ha costado Tanto trabajo Más súper fácil Y esta herramienta Neta está muy buena Está muy completo Este programa Si es como De agarrar en la onda Por ejemplo Cada que seleccionas algo Depende de la herramienta Con la que estás seleccionando Son los valores Que tiene este lado Para poder configurar Pero hasta ahorita No sé Me ha adaptado muy bien La neta me ha adaptado Súper súper bien También ya edité un video Si quieren más adelante Les hago un video De cómo edito un video En el iPad De hecho justamente Esto que ven aquí Es el proyecto que edité Fue el video que grabé Justamente Cuando fui a Los Ángeles Y estoy muy intrigado Carnales En saber si la gente Se da cuenta O nota alguna diferencia Esto de aquí no me gustó Esto del video anterior La verdad es que me gusta Más el otro proyecto Que estaba usando Pero O sea vean Cómo se mueve todo Está en 4K Carnales Y sin pedos Reproduce todo Sin ningún problema Y por ejemplo Lo que me sorprendió mucho Es en esta parte de aquí Donde puse Tomas en cámara lenta Y puse música La fluidez con la que lo reproduce O sea Neta Es impresionante esta madre Está súper súper fluido Y tiene bastante calidad De hecho lo tengo ahorita En el modo de máxima calidad En previsualización Y me sorprende bastante Cómo se ve O sea se ve muy muy bien Pero bueno Supongo que ustedes Antes de ver este video Ya vieron el video Del viaje a Los Ángeles Dejen en los comentarios Si se dieron cuenta O notaron algo Que restara calidad Comparado con la edición En mi laptop Pónganme en los comentarios Por favor Si así como que Vaya sabes que Serían más chidos Etcétera Me gustaría mucho Saber su opinión Y bueno También me gustaría Que dejaran en los comentarios Si les gustaría Un video Carnales Mostrándoles Cómo es la edición De videos Desde la importación Y todo En el iPad Pero bueno Anda Por lo pronto Aquí dejamos este video Ojalá que les haya gustado Hasta ahorita Ha sido una muy buena experiencia Neta Estoy muy contento con esto Creo que para mí Es una muy buena herramienta De trabajo Y es que chequen Carne la diferencia De llevarme por ejemplo Esto Que es el tamaño del iPad De llevarme esto A llevarme esto O sea Obviamente Si es una diferencia Muy grande Y por ejemplo De estar en un avión En una sala de espera Trabajando en esto A trabajando en esto Obviamente Esto es más cómodo Pero el iPad No se queda atrás La neta Me ha sorprendido mucho Pero bueno Gracias por todo Carnales Si les gustó Dejen su like Dejen su nuevo Dejen sus comentarios Sobre que tal les pareció Y si no han visto Ese último video Que editen desde el iPad Que fue el del viaje a Los Ángeles Váyanlo a ver Y si quieren también Que haga un video Mostrándoles Como es la edición de video En el iPad Pues déjenlo en los comentarios Y con todo gusto Para que ustedes también Vean Que tan complicado sería Para ustedes hacerlo Bueno Cuídense mucho Banda Yo soy Alfalto90 Nos vemos en la próxima Bye carnales Chau 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 Chau